Hola a todos, soy Gabriel, la Lima Unifo 9 Delta Lima Oscar para la Argentina Room. Hoy les vamos a mostrar cómo conectar su IC 9700 a través de un reflector para entrar en la Argentina Room. A través del 9700 vamos a entrar vía RF al nodo de D-Star de la LU4 Alfa Eco Yankee y linkearlo a través del reflector XLX190 que está cruzado al TGDMR7229, al JASU RUM28188 y al ISF31302. Para comenzar esta configuración que vamos a hacer, la vamos a hacer directamente desde cero a través del 9700. Para eso vamos a resetearlo completamente el equipo para que vean cómo se hace desde cero, sin otras configuraciones raras que haya tenido el equipo u otras cosas. Vamos a resetearlo, vamos a esperar unos instantes y vamos a arrancar el equipo bien de cero para empezar a hacer esta configuración. Bueno, vamos a empezar a hacer las configuraciones necesarias y primordiales. Vamos a ir a configuración, mi estación. Acá todavía hay que tener cuidado en el sentido que hay funciones que se entran haciendo un toque en la pantalla y otros manteniendo el dedo apretado. Todavía es algo que todavía no estoy muy informizado cuál es en cada una, así que me van a ir viendo que lo voy intentando. Vean como acá, tengo que mantener el dedo apretado, edit, y ahí voy a poner mi señal distintiva. Se acostumbra después de la barra a poner el nombre del equipo. Ya tengo mi identificación hecha. Vamos a ver, vamos a ponerle el tiempo. Vamos a ponerle UTC-3. En este caso, la hora la tengo linkeada, todavía no se actualizó, pero en este caso está la UTC y yo lo tengo conectado a través del servidor de tiempo atrás de internet. Es una de las ventajas que tiene este equipo, que ustedes si lo conectan a la red por el cable, automáticamente la hora va a estar sincronizada. Tengo menos 3. Vamos a ver si nos falta algo más. Nada por acá. Vamos a ir de vuelta al menú. GPS. No tengo GPS, así que vamos a poner la posición a mano. Posición. Editamos. Vamos a poner mi posición. Que va a ser la 34. 42. 13 sur. Entramos. Longitud. 58. 23. 10. Oeste. Perfecto. Altitud. Son aproximadamente unos 10 pies sobre el nivel del mano, son unos 3 metros. Y le ponemos RIDE. Ya grabamos la posición. Bueno, vamos a salir para atrás. Esas son las configuraciones básicas del equipo, para decir arranco el equipo, usarlo en analógico, para tenerlo andando. Ahora vamos a empezar ya lo que es con voz digital. Nosotros ahora lo que vamos a tener que hacer es cargar el nodo del colega del EU4 Alfa y Coyanki. Vamos a ir a DB Memory. Vamos a configurar primero mi señal distintiva, que está en blanco. Agregamos mi señal distintiva. Primero el nombre. LUN9. De Lio. Ahí tenemos. Ahí está. Ahí está. Vamos a agregar ahora. Acá tenemos zonas de repetidoras. Yo lo tengo vacío. Si usted tiene el equipo conectado, pueden hacer una actualización. Y automáticamente se les va a bajar todo un listado de repetidoras de DB Star. Separadas por continentes. Y también por partes del continente. Como Sudamérica, Nueva América, Centroamérica, Europa, Asia. Bueno, yo lo tengo vacío. Porque vieron que al principio del vídeo lo que hicimos fue borrar todo el equipo. O sea, resetearlo a cero. Vamos a agregar un nuevo grupo. Venga, agregamos. Vamos a ponerle. Argentina. Ahí mismo no viene la letra. Argentina. Rom. Enter. Ahí está. Y ahora vamos a ir acá dentro. Argentina. Rom. En este grupo. Vamos a crear el nodo del colega LU4 Alfa Coyanki de Claudio. Está vacío. Vamos a agregar un... Ahí está. Vamos a poner name. LU... Vamos a ponerlo. Yo soy acá medio... Me gusta que todo esté con sus mayúsculas, minúsculas como corresponde. Ahí. Vamos a poner el nombre. Enter. Vamos a poner el nombre. Otra. Con una letra. Con una letra. Voy a explicar bien. Termino de escribir el nombre. Esta letra es parte del pack de D-Star para saber a dónde se está conectando. En este caso, como el nodo de la LU4 Alfa y Coyanki es de UHF, hay que ponerle, hay que dejar un espacio y ponerle B. En caso que el nodo fuera de BHF, va la letra C. Y en caso que fuera de 1.2, la letra A. Pero acá hay que tener cuidado de una cosa, porque ahí contiene sus vueltas. Pasa también en el ID 51, en el IC 9100. Si ustedes se fijan, si la señal distintiva del colega del nodo tiene dos letras después del número, hay que dejar dos espacios para poner la letra del pack. En este caso se gana un solo espacio, porque la señal distintiva después del número tiene tres letras. Para estar seguro, si está bien puesta la letra del pack, fíjense que yo no puedo ir, no puedo avanzar más en el display. Siempre en el último casillero va la letra del pack. Si yo me quedaría un lugar, en ese lugar no va. Tengo que agregar siempre en el último. Lo agrego, automáticamente va a poner el Gateway como G. Argentina RUM. Le ponemos que sí, que lo use. Frecuencia, ahí está. La frecuencia es 438. 750. Enter. El duplo, aunque es un nodo en simplex, el duplo negativo, o sea, el duplex, lo vamos a poner negativo. Pero, vamos a cambiar el offset. Esto también es algo que pasa en el ID51 y el IC9100. No sé si en algún otro modelo de Icon también suele pasar eso. Que para que funcione hay que darle que tenga shift, como en otros equipos. O duplex, acá como le llama Icon, pero con el offset a cero. Posición exacta. Vamos a cargar la posición del nodo. 36 36 39 Sur Enter Longitud Longitud, 58, 29, no, 58, 29, 33, oeste, perfecto, sigamos, vamos a poner el UTC Offset, me pasé, menos 3, perfecto, ya, ya tengo levantado el nodo del colega, si ustedes se fijan, voy al grupo, y ya tengo levantado el nodo del colega, ahora vamos a pasar al modo digital, de Digital Voice, presionando la tecla CalDR, mentira que no hay repetidoras, pero que pasó acá, yo lo cargué, el tema es que estamos en VHF, no hay ninguna en UHF, volvemos, ven, invertimos las bandas, mantenemos presionado, ahí está, ven, ya tenemos acá la indicación, el EU4 Alfa y Koyaki, bueno, ahora lo que hay que hacer es cambiar acá, que no salga CQC, si no tenemos que ir al reflector, que nosotros nos vamos a conectar, vamos a ver si mis dedos me dejan, debería salirme, ahí está, vamos de vuelta, con un toque, nos mantenía apretado, con un toque, reflector, link to reflector, directo input, vamos a poner LLX, LX190. Damos set, ya lo tenemos cargado, vamos a bajar un poco de potencia, porque en total con 20W llegamos tranquilos, el conserto de la casi cava, aunque estamos casi pegados a la capital federal acá, estamos en Lanús, ya está. Son las 3 de la tarde y el nodo, ven que ya ahora el equipo está sincronizado y el nodo, y el nodo me mandó un mensaje. Vamos a ver ahora. Transmitimos. Enlazado con XLX190. Ya el nodo de Istar nos dijo que está enlazado, vamos a probar, peteteamos, y bien, no nos tiró ningún error. Ahora voy a mover la cámara y voy a demostrarnos una prueba entre un equipo, entre un sistema y otro sistema. Bueno, vamos a hacer una prueba. Tenemos el nodo de vista del U4 Alpacoyangi en UHF. Tenemos un nodo de UHF, el de U8 Eco Bravo. Vamos a hacer esta prueba entre nodos. No lo puedo hacer en la repitidora porque lamentablemente cuando transmito en UHF se me tapa la recepción de este, por tener las antenas tan cerca. Así que vamos a hacer una prueba entre estas dos bandas separadas, bastante separadas. Así no tengo problema porque la primera prueba que filmé, lamentablemente cuando yo transmitía en UHF por este y este reescuchaba en UHF, me lo estaban tapando por la proximidad. Como estoy con muy poca potencia, me estaba quedando solo de un equipo y no recibida. Bueno, vamos a hacer la prueba. Vamos a entrar por C4FM. C4FM, vamos a ver. Ahí me están escuchando con un poquito de delay por toda la conversión que hay. Y ahí se ve mi señal distintiva en el display del equipo de Distar. Voy a entrar por Distar. Entro en el LX190 y automáticamente ya me están viendo en mi señal distintiva a través del C4FM. Ahí está la prueba. Están entrando. Los dos modos se están cruzando. Aparte, en el Argentina Run aparte está el C4FM y el Distar está el DMR, el TG7229. También cruzado con nodos analógicos, ya es. Así que ustedes, cualquier colega, puede entrar en cualquiera de los cuatro formatos, el analógico, los tres formatos digitales que están en nuestro país. Espero que les haya servido este video. Cualquier cosita comenten abajo no hay ningún problema. 7-3 para todos ustedes. Hasta el próximo encuentro.